Música Existen dos posibilidades de realizar una reproducción asistida transferida en el tiempo. Una es cuando hemos tenido una determinada enfermedad por la cual no hemos tenido oportunidad de tener procreación por complicaciones y otra de ellas es el motivo social. Actualmente el planteamiento de la posibilidad de la fecundación en otro momento que no interfiera en tu momento social es cuando tú eliges para tener esa descendencia en concreto. Hoy vamos a hablar de estas ovodonaciones, de este mantenimiento de los óvulos para procrear en el momento que sea decisivo y necesario. Hoy vamos a hablar con una gran profesional, se trata de una gran ginecóloga especialista en reproducción asistida que es doña Elena Martín Hidalgo. Hoy vamos a hablar con ella de este tema. Vamos a ver estas noticias médicas que hoy creo que tienen interés desde el punto de vista que nos hacen conocer las distintas técnicas médicas que se practican en otros países. Empezamos. Mejoras en el estado de ánimo y la líbido tras hacer dieta. Los que redujeron las calorías dijeron que el sueño y sus relaciones también mejoraron. Hacer dieta podría ayudar a mejorar la salud, el estado de ánimo, la líbido y los estados de estrés, aunque uno no sea obeso. En un ensayo clínico se reclutaron 220 personas con un índice de masa corporal entre 22 y 28, con una edad promedio de 38 años, de los cuales el 70% eran mujeres, en centros para el control y la prevención de enfermedades en Estados Unidos. Se pidió a casi dos tercios de los participantes que redujeran sus calorías diarias en un 25% durante dos años, mientras que el otro tercio podía comer lo que quisiera. Al final, los de la dieta habían perdido casi 7,7 kilos, un 10% de su peso inicial. No habiendo diferencias con los que no hicieron la dieta, pero sin embargo, sí existía una mejora en el estado general, una mejoría en el ánimo, una mejoría en el sueño y un aumento de la líbido con unas mejores relaciones de pareja. Un tercio de los estadounidenses tienen síndrome metabólico. El síndrome metabólico es el que incluye la hipertensión y la obesidad. Más de una tercera parte de la población estadounidense adulta tiene una combinación de problemas en el estado de salud que en el conjunto se conoce como síndrome metabólico. Este aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes. Además, aumenta dramáticamente con la edad. Casi la mitad de la población lo padece a partir de los 60 años. Para evaluar la tasa de dicho síndrome, se usaron datos de salud sobre los estadounidenses reunidos por los centros para el control y la prevención de enfermedades entre el año 2003 y el 2012, encontrando que el 35% de todos los adultos en Estados Unidos sufrían dicho síndrome en 2011-2012. La obesidad se considera un factor importante en el síndrome metabólico y la tasa general de ambas afecciones se refleja mutuamente. Los investigadores también encontraron que la edad tiene una fuerte influencia sobre este padecimiento. Alrededor del 47% de las personas a partir de los 60 años presentan este síndrome, a diferencia del alrededor del 18% entre los adultos de 20 a 39 años. Cuando llega algún proceso clínico que tiene su seriedad, como pueden ser las afectaciones serias, las cancerígenas, en las que hay que llevar un determinado tratamiento y es imposible la procreación, pues se tiene una opción médica de preservar esos óvulos antes del tratamiento para la posibilidad de utilizarlos posteriormente para la procreación. Asimismo, también hay un motivo social. Actualmente, la gente ha decidido tener esa procreación cuando lo decide o cómo o con quién lo decide. Para ello existe una serie de técnicas de reproducción asistida que hoy vamos a hablar con una gran conocedora de este tema. Se trata de la doctora doña Elena Martín Hidalgo. Es ginecóloga y especialista en reproducción asistida. Así a la vez es directora del centro Reprofit, clínica especializada en la reproducción asistida. Con ella vamos a hablar de estas distintas técnicas, de estas posibilidades de tratamiento. ¿Me permite usted que la tutee, doña Elena? Claro que sí. Pues muchas gracias por darme esta posibilidad. Yo siempre digo que a mí el personal médico me causa muchísimo respeto y quiero reivindicar ese respeto que hay que tener para yo poderme dirigir con todo orden y justicia a ese profesional que tiene en sus manos mi vida. Muchísimas gracias, Elena. Hoy vamos a hablar de este tema tan interesante que es la preservación de la fertilidad. Lo que llamáis la ovodonación, el tratamiento que se hace con los distintos óvulos o tratamientos que se realizan por medio de sistemas físicos para mantener esos óvulos hasta el momento que se decide tener la procreación en su momento. ¿Cuándo está indicado el hacer este tipo de tratamiento? La preservación de la fertilidad hay dos indicaciones, una claramente médica y hay otra indicación social. La indicación médica es en caso, como bien has dicho, de mujeres que tienen procesos oncológicos que se tienen que someter a tratamientos y estos tratamientos van a resultar tóxicos para los gametos, en caso de las mujeres para los óvulos, en caso de los hombres para los espermatozoides. Puede resultar tan tóxico que pueden producir una menopausia precoz, con lo cual esto conllevaría una incapacidad total para posteriormente tener hijos con tus propios óvulos, con tu vínculo genético. Entonces, en los casos de indicación médica es previo a un tratamiento oncológico, siempre que el especialista que está tratando a esa paciente, porque lo prioritario es su patología inicial. Entonces, siempre que el especialista, siempre que el oncólogo nos dé ese margen de tiempo para poner un tratamiento y poder hacer una extracción de los óvulos para posteriormente preservarlo. Y luego hay una indicación social que está en alza y que cada vez más mujeres van a ella porque la tecnología en reproducción asistida está evolucionando de forma escandalosa. Entonces, las mujeres cada vez más deciden ser madres más tarde y lo que hacen es guardar sus óvulos hoy para ser madres mañana. Con lo cual, son óvulos más jóvenes, de mejor calidad y con mayores probabilidades de conseguir una gestación en un futuro. Lógicamente, la cuestión médica, ya hemos comentado, en el caso de proceso médico que contraindique alguna actividad médica para perjuicio de otra, primero tenemos que salvar la vida, lógicamente. Esto lo repito yo mucho porque luego va a salvar la función, luego la estática y por último la estética. Ese orden de preservar prioridades es muy interesante a la hora de tomar ninguna, cualquiera decisión médica. Ahora, ¿este sistema del que estás hablando está financiado por la seguridad social? En el caso de la preservación médica, sí, está financiado por la seguridad social. En el caso de la social, no, porque es una decisión personal el hecho de no afrontar la maternidad en el momento que es más lógico y lo más lógico es afrontarlo con una edad reproductiva joven, evidentemente. Pero la médica, sí. La fertilidad máxima viene a estar hasta los 23 o 25 años, ¿no? ¿Cuándo es la...? Hasta los 32 años vamos consumiendo los mejores óvulos que tenemos en nuestros ovarios, porque evidentemente nacemos con esa cantidad de óvulos y se van consumiendo, gastando y no se producen más. Entonces, hasta los 32 años podemos considerar que tenemos la mejor capacidad reproductiva. A partir de los 32 años y sobre todo a partir de los 35 años, nuestra fertilidad disminuye. ¿Es mejor congelar los óvulos o embriones obtenidos una vez fecundados? ¿El óvulo, una vez que se ha fecundado el óvulo con un espermatozoide, o cuál es el mejor sistema para mantenerlos? Vamos a... actualmente, lo que he dicho con la evolución de las tecnologías, con la evolución de las técnicas de congelación de células y de embriones, sin lugar a dudas, son óvulos. El embrión, desde el punto de legal y moral, pues, lógicamente tiene un tratamiento totalmente distinto a una célula, como puede ser el óvulo o puede ser el espermatozoide. Entonces, en la preservación de la fertilidad, tenemos que apostar por la congelación de óvulos. Por distintas razones. Primero, porque en los casos de la preservación social, la mayor parte de las veces, ni siquiera tienes esa pareja. No existen esos espermatozoides con los que poder fecundar. O sea, que son de banco, realmente. No, una mujer se puede preservar la fertilidad y todavía no haber conocido a su pareja. Entonces, se la preserva para si un día conoce a su pareja o ha conocido a su pareja, pero en este momento no, o sea, este no es el momento adecuado, pues, desde el punto de vista social, laboral, personal, para afrontar la paternidad. Entonces, vamos a vitrificar óvulos. Pero no solo eso, sino que es que la estabilidad de la pareja no es al 100%. Lógicamente, si tú tienes vitrificados tus óvulos y no tienes vitrificados tus embriones, los óvulos son tuyos, no son de la pareja, el embrión es de la pareja. Y, por supuesto, que desde el punto de vista médico, pues, vamos también a preservar la fertilidad mediante la congelación de óvulos, siempre que se pueda, evidentemente. Tu sistema, entonces, de elección, para estas circunstancias, lo has hecho muy bien, porque la cuestión de donantes de semen, que creo que será más sencillo que tener donantes de óvulos, me parece, y tengo entendido, lógicamente, tu punto de vista te aconseja mejor producir esa preservación de óvulos más que de embriones. ¿Es tu indicación? Por supuesto, por supuesto. Lo que tenemos que hacer es optimizar los tratamientos para generar el menor número posible de embriones. ¿Vale? Si eso repetimos en el programa anterior. Sí, 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 no, no, eso está claro. Entonces, actualmente, con el avance de la ciencia, prácticamente, las probabilidades de embarazo con óvulos frescos, o sea, que estamos tratando en el momento, es la misma que con óvulos congelados. Sí, eso es muy interesante que lo digas, es una pregunta que te iba a realizar. Efectivamente, porque parece ser, siempre en concepto de congelación, parece que es mantener una cosa antinatura, prácticamente. ¿Tienen la misma cualidad y calidad para la reproducción? Efectivamente, tienen la misma calidad, tienen la misma y, además, no se produce un mayor número de alteraciones en el recién nacido por el hecho de que provenga de un embrión o de un óvulo vitrificado. Eso está claro. Entonces, a día de hoy, no tenemos por qué congelar embriones si podemos congelar óvulos. Otra cosa es que unos pacientes estén sometidos a la técnica de reproducción, se ha hecho una fecundación in vitro y, entonces, han quedado unos embriones supernumerarios. Evidentemente, en ese caso, vamos a congelar esos embriones porque ya los tenemos. Pero si de lo que hablamos es de preservar la fertilidad, preservar la fertilidad es tener ahí almacenados unos óvulos por si los necesitamos. Ojo, porque lo mismo la mujer se preserva la fertilidad a los 32 años y a los 35 decide ser madre. Esa decisión la tiene que afrontar intentando una gestación natural. No vamos a ir a técnica de reproducción asistida. Lógicamente, si no conseguimos esa gestación, pues ya acudiremos a los óvulos que tenemos congelados, que tenemos preservados, a la reproducción asistida. En concreto, cuando vemos un producto en el supermercado, valoramos siempre la fecha de caducidad. ¿Qué cantidad de tiempo se pueden mantener los óvulos en congelación? ¿Qué cantidad de tiempo aproximadamente puede durar un... No hay límite. El límite lo tenemos que poner en la usuaria de esos óvulos, evidentemente. Entonces, desde el punto de vista legal, en España no hay un límite para aplicación de técnicas de reproducción. El problema que tenemos es que la ciencia va muy por delante del ordenamiento jurídico. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros nos tenemos que poner nuestros propios límites y actuar con lógica y con ética. ¿Qué es lo que hacemos la mayor parte de los centros que trabajamos en reproducción? Pues hemos establecido los 50 años de la mujer como el límite para aplicación de técnicas de reproducción asistida. Cuando la mujer llega a esos 50 años es cuando nosotros nos podemos plantear la destrucción de esos óvulos o de los embriones, en caso de que existieran por un tratamiento de fecundación in vitro. ¿Pero por qué? Porque a partir de los 50 años no vamos a aplicar técnicas de reproducción asistida para que esa mujer se quede embarazada. Pero vamos, que se pueden... Es ilimitado el tiempo que se pueden mantener. Los óvulos y los embriones. Hablábamos anteriormente, lógicamente, de que son varios los embriones los que se tienen y los que se colocan intraútero para su producción en concreto. ¿Qué se hace con el resto de los embriones? La ley establece el destino de los embriones en uso para la propia pareja, que es la mayor parte de los casos, se mantienen ahí hasta que decidan tener su segundo o su tercer hijo y entonces se hace la transferencia de esos embriones vitrificados. Donación para otras parejas. ¿Previa autorización? Sí, 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 sí. Autorización por parte, lógicamente, de los dueños de esos embriones. También para investigación, el problema es que la mayor parte de las parejas que no los van a utilizar para ellos mismos los embriones, pues el destino que deciden sea la investigación. Con la crisis en España, las líneas de investigación están cerradas, con lo cual son embriones que estamos ahí, los tenemos en stand-by, todavía no sabemos cuál va a ser él. Pero como dice Rubén Plena, no existe ninguna ley que diga en concreto lo que hay que hacer. La ley establece esos casos, o sea, para la propia pareja, para donación para otras parejas, para investigación y para destrucción. Esos son los cuatro supuestos contemplados en la ley, para dar destino a los embriones supernumerarios en los procesos de reproducción asistida. ¿Qué hacer cuando ya ha terminado la edad fértil de la mujer? ¿Cómo se puede realizar esto? Me refiero a cuando ya no hay estrógenos, progestenos o la misma dosis, cuando no hay un margen de implantación con un desarrollo, ¿tiene alguna interferencia esas sustancias, cuestiones hormonales, en el desarrollo del embrión intraútero? No, vamos a ver. Cuando ya se ha terminado la vida fértil de la mujer es porque ya no hay óvulos. Ojo, o estos óvulos son de muy poca calidad y los óvulos que nos quedan son pocos y de poca calidad, con lo cual nosotros tenemos que hacer los tratamientos, pero cuando haya unas probabilidades lógicas de éxito. No es hacer tratamiento a cualquier mujer, sino tratamiento cuando esté indicado. Pues en esos casos vamos a acudir a la abodonación. La abodonación, ¿qué es? Pues óvulos de un adonante con unas características físicas similares a las de la receptora, que vamos a utilizar, lo vamos a fecundar con el semen del marido o con semen de banco, en caso de que la mujer sea sola o haya un problema también, y vamos a generar el embrión. Y nosotros podemos artificialmente producir el ambiente hormonal que necesitamos para que se produzca esa gestación. Correcto. O sea que mediante medicación podemos preparar el útero para que se geste ese embrión. Tengo entendido que la donación de óvulos, que podía pensarse que es un problema difícil, porque ya hay que hacer una técnica determinada, medio médica, sin ser seria, pero ya con intervención quirúrgica, medio quirúrgica menor. No es así como la abotación del semen, lógicamente, que es más sencilla. Creo que he tenido que haber al menos 10.000 donantes en España por año. Donaciones, donaciones, uy, muchas más, muchas más, muchas más. Fíjate, el registro donde damos los datos, las clínicas de reproducción, que es el registro de la Sociedad Española de Fertilidad, en el año 2002, entre el 4 y el 5% de los tratamientos de fecundación in vitro era mediante ovodonación. A día de hoy, el 54% de los tratamientos de fecundación in vitro son por ovodonación. Y en Reprofif estamos actualmente en el 50% de los tratamientos que hacemos. ¿Cualquier mujer puede donar óvulos? No, no puede donar cualquier mujer. La mujer tiene que ser mayor de 18 años y tiene que ser menor de 35 años. ¿Y por qué? Porque lo que hemos dicho antes, a partir de los 35 años, por las probabilidades de que nuestros óvulos tengan alteraciones cromosómicas que pueda transmitir a la descendencia, a los hijos, que los niños salgan malitos, se incrementa. Entonces, no vamos a coger una donante que nos pueda incrementar este riesgo. Entonces, tiene que ser mayor de 18 y menor de 35. Hay que darle una información importante sobre cuál es el proceso, qué analítica, qué estudio se le va a realizar a la donante. Porque a la donante se le hace un estudio exhaustivo, desde el punto de vista de enfermedades infecciosas, desde el punto de vista genético, y hay gente que no quiere saber enfermedades. Y hay gente que, a lo mejor, no quiere ser sometida a ese estudio, evidentemente. Y hay que darle información sobre los posibles riesgos que, ojo, cada vez con la simplificación de la técnica y con la evolución, son menores. Esto nos permite que tengamos un número importante de donantes de óvulos. Te iba a preguntar, lógicamente ya lo has dicho, los estudios que se hacen previo para dar una seguridad de que el óvulo está efectivamente en condiciones de no transmitir ningún defecto ni posibilidad de enfermedad. ¿Hasta qué edad puede ser una mujer receptora de óvulos? Pues, una mujer puede ser receptora de óvulos, igual que dije antes, legalmente no está establecido. Legalmente no está establecido, pero sí que es cierto que el criterio que llevamos la mayor parte de los centros de reproducción asistida, ponemos los 50 años, menor de 50 años, como límite de edad para aplicación técnica de reproducción asistida. Técnica de reproducción asistida, y en este caso, embarazo mediante donación de óvulos. ¿Y por qué? Pues porque, evidentemente, por muy sanas que esté una mujer a los 50 años, lógicamente hay una mayor complicación en el embarazo. Entonces, lo que no podemos hacer es que las mujeres de mayor edad indicar un embarazo. Entonces, el límite es el 50 años, como para aplicación de técnica de reproducción asistida. Tú eres la directora médica del Centro de Reproducción Asistida, Reprofit. Desde tu punto de vista, ¿qué valoras tú clínicamente que puede ofrecer esta clínica en concreto con relación a otras? Hombre, yo creo que en reproducción asistida en España se trabaja muy bien y de manera muy seria. Yo llevo mucho tiempo en esto y lo que yo he intentado es un nivel de exigencia máximo. Entonces, nosotros llevamos muchísimo tiempo trabajando el equipo que somos desde el año 2004 y lo que yo busco es experiencia en el equipo, resultados y controles de calidad. Nosotros el año pasado recibimos dos premios, precisamente por cómo estamos gestionando nuestra calidad y cómo estamos gestionando nuestros procesos y es una de las cosas fundamentales. Nosotros no solo hay que trabajar perfectamente desde el punto de vista científico, sino hay que trabajar perfectamente desde el punto de vista ético. Y esto exige que tú tengas todo el abanico de posibilidades de tratamientos a las que puede ser sometida una mujer para conseguir esa gestación. Eso, por un lado. Y por otro lado, hay un tema fundamental. No siempre se consiguen las cosas y no siempre están indicadas las técnicas de reproducción asistida. Vamos a aplicar estas técnicas y vamos a aplicar estos tratamientos cuando haya probabilidades razonables de éxito. Es difícil que actualmente una mujer no consiga una gestación. ¿Por qué? Porque tenemos muchos tratamientos y uno de ellos fundamental es la ovodonación. Entonces, con óvulos de donante es muy difícil que no consigamos la gestación. Pero no todo el mundo está abierto a esta posibilidad de tratamiento. Entonces, hay veces que la edad de la mujer contraindica que trabajemos con sus propios óvulos. Pues no se trabaja, pero lo que no podemos hacer es el tratamiento que indique la paciente cuando no está indicado y no hay probabilidades de éxito. Entonces, con relación a Reprofit, nosotros trabajamos primero el equipo multidisciplinar, que siempre lo he dicho. Tienes que tener un equipo de ginecólogos, un equipo de biólogos, un equipo de anestesistas, porque esta es una atención continuada. Atención continuada me refiero a atención el sábado, el domingo, el lunes y el martes. Esto no lo puede afrontar una sola persona. Evidentemente. Bueno, Elena, nos has aclarado este término tan conflictivo para los que desconocemos estas técnicas que parecen de ciencia ficción. Realmente nos has dado un punto de vista muy objetivo, muy crítico y con muchísimas posibilidades de prometer en el tiempo, aunque sea una técnica muy evolutiva. Muchas gracias por haber venido al programa. Ya sabes, aquí estoy a tu disposición. Cuando creas oportuno, abrimos la puerta y nos informas de todas las novedades que haya sobre este tema. Muchas gracias. Pues yo encantada. Y tenéis a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Elena. Gracias. Gracias.